Oración Espiritual Madre Santísima, Virgen de Juquila, Tú que das consuelo a los necesitados y proteges de peligros y males, te pido que escuches mis peticiones que te hago con fe. Cuídame de todo mal y líbrame del pecado, pues tuya es mi vida, Madre querida. Virgen de la Esperanza, acompáñame cuando mi vida se torne turbia y no me abandones cuando más te necesito. Tómame de la mano y camina conmigo. Líbrame de todo mal y de las injusticias y guía mis pasos hacia buenos caminos. Ayúdame a poder salir victorioso de este caso tan difícil que estoy atravesando. Además, te ruego, Madre mía, que no olvides a los pobres sin sustento, de misericordia de ellos y bríndales el pan de cada día. Madre querida, protege a los peregrinos y acompáñalos en su andar. Gracias, bendita Madre, Virgen de Jukila, por todos los favores recibidos. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.